Hola, buen día a todos y todas. Bueno, le queremos dar la bienvenida a este panel titulado Trayectoria neoliberal del Chile postdictatorial. Me presento, mi nombre es Ana Duplass, yo soy coordinadora de proyectos de la Fundación Rosa Luxemburgo Cono Sur y bueno, es un placer contar con la presencia en este panel de Matías Rivas que va a iniciar con una exposición respecto de la mercantilización de la vivienda social y las políticas habitacionales en Chile postdictadura como pueden ver en el programa. Después tendremos la participación de Brenda Arriagada que hará una exposición sobre la cuarta ola del feminismo versus el rescate del mole de lo neoliberal postestallido social 2019-2023 y por último tendremos la presentación de Gonzalo González que nos estará acompañando desde Bolivia en una exposición respecto de la esmitificación del mito del milagro económico chileno y el análisis de la explotación y el despojo. Esta mesa tiene como objetivo hacer como una lectura justamente en algunos casos predictatorial, dictatorial pudiendo ligar o generar un análisis, una reflexión en lo que nosotros llamamos una memoria activa respecto de los procesos anteriores, durante y posteriores a la dictadura y lo que tiene que ver particularmente con la instalación del modelo neoliberal en Chile y su impacto con las cuestiones sociopolíticas incluso llegando hasta la actualidad en alguno de los análisis. Así que bueno, quiero contarles algunas pautas también del panel para las personas que nos están viendo y quieren participar con algunas preguntas que serán los últimos minutos de estas exposiciones. Realizaremos un intercambio con las preguntas que ustedes nos envíen, pero les pedimos por favor que nos las envíen vía chat. Las estaremos recopilando para después poder compartirlas con los y las expositoras. Pedirles también que si la pregunta es en específico para una de las personas que están en la exposición lo puedan poner en la pregunta así podemos trasladarla directamente a quien va dirigida. Bueno, y eso en particular con lo que tiene que ver con las pautas. Quisiera presentar un poco a los expositores que nos estarán acompañando hoy. Matías Rivas, que es quien, como les decía, iniciará con su exposición este panel, esta mesa. Es arquitecto con nueve años de experiencia en el desarrollo de viviendas colectivas. Y bueno, como él mismo nos pidió, más que hablar de él, él quiere dedicarse a que nos enfoquemos en lo que viene en su trayectoria de análisis, de estudio, de investigación que tiene que ver con el proceso de la mercantilización de la vivienda social en Chile. Después tendremos a Brenda, que ella es magíster en liderazgo, profesora de historia y dirigente social y si no me equivoco hace parte de la red de historiadoras feministas. Y por último, Gonzalo, que como les decía, nos estará acompañando desde Bolivia. Él es analista de economía y política, no solamente de Bolivia, sino de toda América Latina y por eso nos acompaña en esta exposición sobre el proceso económico chileno. Así que bueno, no siendo más el motivo de esta apertura, les dejo con Matías. Y bueno, sean todos y todas bienvenides a este panel. Por último, nada más que agradecerle a la Universidad Abierta de Recoleta por la invitación a participar de la moderación de este panel y como Fundación Rosa Luxemburgo pues también agradecerles que nos hagan parte de la organización de este gran congreso académico que hace parte de una cumbre espectacular a propósito de los 50 años del golpe de Estado en Chile. Así que ahora sí, Matías, te dejo la palabra. Gracias, Ana. Hola, buenos días. Como Ana ya mencionó, soy Matías Rivas, soy arquitecto y voy a enfocar esta presentación en la mercantilización de la vivienda social y las políticas habitacionales en Chile post dictadura. Ese es el título de lo que hablaré, el tema de desarrollar. Las políticas habitacionales en el contexto chileno son el resultado de una serie de transformaciones socioeconómicas y estructurales que comenzaron en la década de 1980 bajo la dictadura militar. Esta etapa marcó el inicio de un desarrollo con enfoque neoliberal que a pesar de las reformas posteriores se ha mantenido y profundizado. Para ilustrar la magnitud del problema voy a recurrir a una escena descrita por Vargas quien describe un panorama desolador narrado por un niño de 13 años al enfrentarse a un nuevo contexto de hogar emplazado en una toma. Con la luz del sol pude notar mejor el lugar. Un peladero, pensé. Al fondo cerros de basura y más allá la cordillera. Algunas paredes, a esa hora, ya se levantaban marcadas con tiza que separaban los terrenos, las calles, los pasajes. Los bordes de un pueblo fantasma que solo existe como borrador dibujado en un papel blanco. Diversos estudios señalan que Chile se posicionó como un país pionero en la adopción temprana de reformas económicas y sociales identificadas con el neoliberalismo, las cuales posteriormente se convirtieron en referentes para otros países de la región en la década subsiguiente, siendo uno de los factores de cambio primordial la relación entre propietarios, privados y Estado. El proyecto modernizante neoliberal de las últimas décadas, Estado subsidiario, y el consecuente abandono del proyecto embrionario del Estado de Bienestar constituye uno de estos cambios de orientación manifestado a través de las políticas y programas habitacionales. En efecto, la reestructuración se llevó a cabo de varias maneras y sus resultados se ajustaron a marcos institucionales heredados, prácticas de regulación y disputas políticas. Esta presentación busca examinar la progresión y sucesivas modificaciones de las políticas habitacionales que el Estado chileno ha implementado desde la Ley de Habitación Obrera hasta el periodo actual de mercado, reconociendo hitos radicales que van moldeando las ideas o interpretaciones de ciudad, bienestar, calidad de vida, espacio y negocio. Inicio de las políticas habitacionales, contexto chileno, 1906, Ley de Habitaciones Obreras, la cual buscaba reformar y cambiar el devenir de insalubridad que había sido hasta el momento. La finalidad de este nuevo corpus legal queda perfectamente definido por Zenón Torrealba, el cual voy a citar. Su hogar, entonces, debe ser un patio interior donde instalar un baño, un columpio, una barra, un trapecio. Apenas llegue a tener fuerza y capacidad para el trabajo, necesitará un dormitorio con suficiente luz y ventilación, una salita de lectura, etc., donde reponer su cuerpo y su espíritu del desgaste producido por la faena diaria. Otro hito relevante se acoge a la Constitución Política de 1932, la cual explicita la responsabilidad del Estado en la provisión de vivienda. Es el primer reconocimiento de la vivienda como un derecho ciudadano para el cual el Estado desarrolla instituciones especialistas y formas de financiamiento. Acá hay un cambio radical donde surge un acto de modernización política, el momento desarrollista. Ante un consenso político respecto a la urgencia de atender la carencia de viviendas en el país, en 1953 se plantea el problema de la habitacional más allá de la vivienda, asumiendo la labor de construir ciudad, espacios barriales y equipamiento que permitan mejorar la calidad de vida de las personas naciendo la corporación de vivienda, la Corbi. Esta surge sobre la base de la existencia de diferentes cajas de ahorro que fomentaban y apoyaban el ahorro de trabajadores para la compra de vivienda. Esto implicaba que los beneficiarios del sistema eran principalmente clase media, trabajadores que contaban con capacidad de ahorro y habitualmente vinculados a un trabajo de tipo formal y permanente. La creación de la Corbi fue un punto de inflexión en la forma de pensamiento y acción del momento, germinando así una escuela de diseño arquitectónico cuyo desarrollo tiene un correlato en la legitimación de un estudio y un estatuto de la dignidad habitacional. En 1965 se crea el Ministerio de Vivienda y Urbanismo con el fin de coordinar cuatro de las corporaciones vigentes hasta la fecha, Corporación de Vivienda, Corbi, Corporación de Mejoramiento Urbano, la Cormu, la Corporación de Obras Urbanas, la COU, la Corporación de Servicios Habitacionales, el Corabi, convirtiendo al Mimbu en un actor mayor en el desarrollo de políticas sociales chilenas. En algún punto menciono esta escuela de arquitectura que se va formando en relación a la constitución de la Corbi por cómo se proyecta la ciudad y para aquello voy a mostrar algunas imágenes de unos condominios, conjuntos habitacionales relevantes que fueron definiendo este movimiento, esta forma de la arquitectura en Chile. Todas estas habitaciones, todos estos conjuntos están desarrollados entre los periodos de 1960 y 1970 aproximadamente. Acá voy a poner dos casos en particular, uno en esta imagen, uno que es el conjunto habitacional José Ignacio Centeno ubicado en Valparaíso en el Cerro Barón, conjunto emblemático que se conforma como un nodo de conexión en la ciudad donde tanto el habitar, vivir, el equipamiento, el deporte, la vista, son parte fundamental del diseño del conjunto. No se plantea un conjunto en un punto de la ciudad porque ahí tiene que estar simplemente de qué forma se reactiva la ciudad con lo que se construye. Lo mismo acá abajo en el que está en la esquina inferior derecha la población de Lord Cochrane que ya es otra magnitud, son 600 viviendas, es un paño enorme que está en Viña del Mar en el Cerro Recreo donde también la vivienda como conjunto, como desarrollo, como arquitectura queda muy bien resuelta dentro de sus espacios ya sea de equipamientos, plazas, qué sé yo, comercio, esto es una iglesia metida por medio que está dentro del mismo proyecto, dentro del mismo conjunto. En los casos emblemáticos en Santiago quise seleccionar estos tres porque son bastante decidores en cuanto a la cantidad de cómo abordar un paño gigantesco, voy a hablar primero del conjunto habitacional biolímpica que está en la esquina inferior izquierda, son 2.600 viviendas, es un tremendo conjunto donde la tipología habitacional también son tipologías abordables, 60, 70 metros cuadrados donde pueden caber, son ampliables, es un paño bien abordado al igual que la unidad de Sinal Portales, 1.800 viviendas. Pongo el caso de República que es un poco más acotado dos bloques de 141, o sea, 282 viviendas, pero acá lo importante es la complejidad del paño y cómo se aborda una zona muy urbana, muy densa y pudieron establecer estos dos módulos con un zócalo comercial donde queda vivienda suelta un paño de ciudad. Y aquí me paso al punto de quiebre, que es la producción de vivienda social basada en el subsidio a la demanda que es el momento fundacional neoliberal. Siendo pioneros en la aplicación forzada de políticas neoliberales, son siete los gobiernos de corte democrático que han implementado la privatización de los bienes y servicios públicos para luego aplicar subsidios habitacionales que distan, por lejos, de ser parte de una política habitacional y solo responden a la demanda. Aún así, es un método que ha logrado acallar las demandas sociales. Como medios de financiamiento, el ahorro y el préstamo son los sistemas que le dan un bálsamo a nuestra capacidad de deuda, sumergiéndonos en créditos de todo tipo. Esta herramienta es absolutamente alejada de lo que pueda significar una práctica solidaria u otras formas de garantía colectiva. Un ejemplo de las graves consecuencias que el Estado le otorgue la facultad al mundo privado, la localización de las viviendas, es la formación de manchones con concentraciones homogéneas de pobreza en las ciudades. La extrema privatización de la política habitacional permite que iniciativas de la sociedad civil se transformen en actores del proceso de producción de vivienda. El hito más destacado por los investigadores que analizan la reestructuración neoliberal y su impacto espacial se encuentra en la publicación del Decreto Supremo Número 420 de 1979 el cual señalaba principalmente que el suelo no es un bien escaso y por tanto se prescinde de toda forma de intervención pública sobre el mercado del suelo lo que contribuyó a la densificación de áreas urbanas y posibilitó la extensión de la ciudad eliminando la norma sobre límites urbanos. Esto es lo que aparece en esta imagen esto es lo que pasó entre el 79 en adelante pareciera una obra digna de Kandinsky pero no lo es es un plano de Santiago donde los manchones blancos eran las poblaciones originales donde estaban las concentraciones habitacionales y los puntos negros donde se desplazaron donde movieron estas poblaciones donde movieron la gente y ahí inmediatamente empieza a aparecer una periferia empieza a aparecer un margen un borde que se va poblando poblando que es lo que tenemos hasta el día de hoy. En la década de los 80 cambia la óptica con la cual el Estado aborda la vivienda entendiéndose como la transición de un derecho a un objeto de consumo de ciudadano a consumidor a mediados de los 80 ante una presión por producir vivienda considerando la especialización del rubro y la amplia fuente de ganancias el Estado y la Cámara Chilena de la Construcción comenzaron a producir viviendas terminadas pequeños módulos habitables sin posibilidad de ampliación comenzando con el programa de vivienda básica viéndose este programa actualizado a fines de la misma década como una medida para atraer votos en el contexto del plebiscito nacional de 1988 surge entonces el programa especial de los trabajadores el PET que busca aumentar la calidad de las viviendas básicas pero que se enfrenta con serios problemas relacionados a los créditos hipotecarios dado que al sector al cual estaba destinado no tenían la capacidad de pago hoy en día podríamos acordar que nos encontramos en una constante actualización de un periodo de mercado caracterizado por una fiel interacción entre el creciente rol de la privatización producción de la vivienda social y el rol subsidiario y regulador del Estado durante el periodo de los 90 no hubo muchos cambios en términos de políticas neoliberales y subsidios habitacionales salvo algunos esfuerzos como lo fue el programa de vivienda progresiva el PVP donde para evitar las tomas de terreno se entablaron diálogos y acuerdos con los comités de allegados con el objetivo de incorporarlos al sistema vigente de subsidios si bien el programa rescata algunos de los elementos de la producción social del hábitat y las capacidades de los sujetos para ampliar y mejorar su vivienda gracias a sus propios esfuerzos el programa duró apenas 5 años y la cámara chilena de la construcción nunca lo aceptó desde la década de los años 90 a la fecha es posible apreciar que se han implementado diversos programas y proyectos que promueven el desarrollo de la vivienda con mezcla social desde el 2006 la política urbana habitacional de integración social ha impulsado esfuerzos tales como los proyectos de integración social los PIS los proyectos de reactivación económica con integración los PREIS y los proyectos de integración social y territorial el objetivo subyacente a estos programas es la creencia a todo esto sostenida a nivel internacional de que la proximidad física entre diferentes grupos sociales puede facilitar la integración social como lo son actualmente el Fondo Solidario de Elección de Vivienda el Sistema Integrado de Subsidios Habitacionales el Programa de Integración Social y Territorial los masivos y actuales DS-19 subsidio de arriendo a la vivienda el Programa de Protección de Patrimonio Familiar y el Programa de Habitabilidad Rural bueno esta imagen la pongo simplemente porque es un encuentro impactante lo que se logra construir o sea esto no es una toma esto fue planificado bajo de Mena 23.000 viviendas distribuidas en 49 villas o sea esta fotografía no alcanza a abordar la magnitud de esta densificación que ya cae dentro del absurdo ahora bien existen siempre líneas en paralelo esto ha pasado durante yo creo desde 1900 en adelante pero en 2006 pasa algo bastante particular que es el reconocimiento de la producción social del hábitat en julio del año 2006 se crea el movimiento de pobladores en lucha quienes recuperan el concepto el concepto de la figura de poblador como agente político y superar la categoría de beneficiario a lo que lo redujo la política habitacional bajo la dictadura y la concertación en la década de 1990 su horizonte de acción y función y fundamento político es la vivienda digna no es vivir mejor que otros o vivir mejor que antes sino una opción que se expresa en el reconocimiento del comportamiento de la diversidad y la experiencia de vida de nuestros pueblos esta no representa unidad al externo sino un horizonte construido desde la propia gente de sus sueños deseos y anhelos de vivir bien este movimiento propone cuatro pilares de acción por un lado la generación de propuestas y acciones políticas respecto a la ciudad para detener la segregación y expulsión de los pobres segundo la transformación del movimiento en una fuerza productiva autónoma y avanzar hacia una administración popular de los recursos fiscales la generación de estrategias autogestionadas de formación educación y acción popular y por último la conquista de espacios de representación dentro de la institucionalidad política también es importante destacar que es posible que este haya sido el primer movimiento ciudadano que ha empleado la idea de derecho a ciudad lo que puedo distinguir como consecuencia del paso forzado que dio el neoliberalismo en el periodo de dictadura es que la lectura de la ciudad y sus habitantes se fragmenta tantas veces como proyectos inmobiliarios se desarrollen dejando de lado la concepción de un acto proyectual embrionario que dé cabida a una planificación de ciudad que se adhiera a la idea de generar cohesión social muchas gracias bueno aquí estoy perdón aquí tuve un problema técnico con mi computadora supongo que en este tiempo que me perdí Matías terminó de hacer su exposición así que me quedé en 1960 1970 y todo el proceso de construcción de los complejos habitacionales y me imagino que hiciste todo un desarrollo posterior de cómo llegamos hasta un proceso actual de financiarización de la vivienda y el hábitat en un neoliberalismo exacerbado supongo que hasta ahí llegaste así que te perdiste la mejor parte me perdí la mejor parte pero la que conocemos en carne propia así que bueno muchas gracias y de nuevo disculpas y ahora quisiera darle bueno la bienvenida a Brenda que como comentaba en el inicio de de esta mesa va a hacer una exposición sobre la cuarta ola del feminismo chileno versus el rescate del modelo neoliberal post estallido social 2019-2023 vuelvo a hacer una breve presentación suya ya es magíster en liderazgo profesora de historia dirigente social y parte de la red de historiadoras feministas de Chile así que Brenda bienvenida ¿me escucha? se te escucha sí perfecto estaba ahí complicada con esto ¿puedo compartir pantalla? sí por supuesto puedes hacerlo estás habilitada para compartir pantalla bien compartir entonces mientras Brenda se acomode ahí con la presentación recordarles que si tienen preguntas nos las pueden dejar por favor en el chat que las estaremos recolectando para el final de las exposiciones buenos días estimadas y estimados oyentes mi nombre es Brenda Arriagada soy una mujer feminista profesora de profesión como ya me presentaron miembro de la red de historiadores feministas y también de la colectiva Callejeras Autoconvocadas BioVido soy de Concepción y junto con Camila Zapata mi colega y compañera en esta investigación quisimos atrevernos a mostrar el incipiente análisis de nuestro proyecto investigativo que hemos desarrollado hasta ahora pues esta investigación sigue a su curso y seguimos trabajando en él el tema entonces se titula la cuarta ola del feminismo chileno versus el rescate del modelo neoliberal post estallido social en Chile entre el 2019 y el 2023 como les señalaba este tema aún lo seguimos trabajando por lo cual no hay conclusiones absolutas bueno nunca las hay se siguen viendo las consecuencias de un estallido social que al no haber contado con ciertos liderazgos cierto tampoco un norte específico junto a la arremetida de la clase política volver a tomar el liderazgo retoma por supuesto el poder de la toma de decisiones cierto favorables a los intereses del sistema imperante que es neoliberal y patriarcal la revuelta logra disolverse y junto a esta realidad el movimiento feminista irrumpe nuevamente en el aspecto político y social poniendo en la cuspida las demandas propias del movimiento esto hace resaltar la diversidad de temáticas ligadas a los problemas de género y con ello las contradicciones con el sistema que vuelven a fortalecerse a medida que van pasando los años con un sistema neoliberal recompuesto luego de la revuelta motivado por la devuelta de poder a la clase política por medio del uso de los medios masivos de comunicación las llamadas fake news las decisiones políticas consensuadas entre los distintos sectores políticos de la derecha como también del progresismo y por ello las condiciones y con ello perdón las condiciones político-culturales que hasta el día de hoy vivimos entonces nos planteamos la pregunta histórica de cómo se enfrentan las consignas de la cuarta ola feminista chilena con el rescate de este modelo neoliberal en el estallido social y posteriormente entonces para ello generamos ahí algunos objetivos cierto que básicamente tiene que ver con el análisis de la historia reciente del movimiento feminista y su enfrentamiento con el modelo neoliberal imperante en Chile y hasta ahora nuestros objetivos específicos son la identificación de estos acontecimientos históricos que justifican este surgimiento de la cuarta ola feminista recopilar las fuentes discursivas y audiovisuales que nos sirvan para reflejar esta pugna del feminismo versus el neoliberalismo y también realizar entrevistas a mujeres feministas que participaron en las diversas intervenciones con consignas antineoliberales dentro de este concepto dentro de este marco perdón generamos también algunos de los conceptos que nosotros necesitamos que se comprendan bien para poder entender también nuestro análisis y dentro de eso nos quedamos con algunas definiciones que diversas autoras o autores han realizado de estas palabras que ustedes ven ahí en primer lugar el feminismo que se entiende como un movimiento social y político que supone la toma de conciencia de las mujeres como un grupo o colectivo humano de la opresión dominación y explotación de la que han sido y son objeto por parte del seno del patriarcado ¿cierto? bajo sus distintas fases históricas de modelo de producción lo cual mueva la acción para la liberación de su sexo con todas las transformaciones que la sociedad requiere pero también nosotras lo lo trasladamos siempre a Chile y por lo tanto Julieta Kirwood que es una estudiosa del feminismo chilena ella nos señala que el feminismo tiene por objeto desentrañar las raíces de la discriminación sexual con el fin de promover la modificación de las pautas culturales y sociales que la sostienen esto a nosotras nos da la base para poder tomar esta temática también y por sobre todo desde una parte más sociocultural por otra parte el neoliberalismo además de ser un sistema basado en el libre mercado el potenciamiento de la libre competencia y la disminución sustantiva de la participación del Estado dentro del sistema toma importancia para nosotras desde una perspectiva cultural como les decía esta configuración sociocultural se hace posible a través de la imposición de una economía y una política neoliberal entonces vamos a entender que el neoliberalismo incide e incidió en los modos en que el mundo es narrado en las prácticas de la vida cotidiana en la percepción y uso de los espacios en el modo de identificación y acción política como se señala en Claxo básicamente el neoliberalismo toma algunas de las características que le sirven y genera una hegemonía que institucionaliza los modos culturales es decir la hegemonía la hegemoniza y adapta lo necesario para lograr un beneficio al sistema por otro lado dentro del feminismo existen muchos tipos de feminismo pero lo que a nosotros nos interesa bajo el concepto de esta investigación es el feminismo neoliberal que se caracteriza por definir la situación de las mujeres como una de desigualdad y no de opresión y explotación y por postular la reforma del sistema hasta lograr la igualdad de los sexos que es lo que señala por ejemplo Friedan que en el fondo nos muestra cierto que aquí esta es una forma más reformista de trabajar el feminismo y por otra parte no opuesto al feminismo liberal tenemos el feminismo de clase este afirma que la dominación de las mujeres tiene su base en las instituciones que están en la base del sistema capitalista como la propiedad privada que considera una mera extensión del patriarcado y que por lo tanto la emancipación de las mujeres pasa por la lucha de clase por lo tanto para el feminismo de clase el sistema capitalista y el patriarcado forman un binomio y es contra este indisolublemente contra lo que se tiene que dirigir la lucha feminista según lo que nos señalan estas autoras la liberación de la mujer no puede ser abarcada solo desde las condiciones de clase como solo lo señalaba Colontay por lo que también se toma la propuesta de Fraser quien sostiene que la opresión no solo es de clase sino que también es de género y de race eso quiere decir que es una temática más interseccional pasando entonces ya por la historia reciente la cuarta de la feminista que nosotras le adjudicamos este nombre tiene que ver con la autonomía del cuerpo tiene que ver con la liberación cierto sexual y reproductiva de la mujer y también en contra de la cultura de la violación que está muy instaurada entonces estas son las luchas que están presentes en esta parte de la historia más reciente y por eso también es que ocupamos el neoliberalismo desde una perspectiva cultural porque aquí se entremezclan estas partes cierto desde la cultura y se generan distintas consignas en Estados Unidos se genera el Me Too que tiene que ver con el relato de las víctimas del patriarcado cierto y acá en Chile se genera el Ni Una Menos conocida por todas y por todos que además de contar con el relato de las víctimas también reivindica a las víctimas de esta violencia entonces vamos a hacer un pequeño repaso de esta historia hacia el estallido social bueno desde el 2018 el 8 de marzo fue una marcha gigantesca de las mujeres pero ya hacia el 2019 fueron millones de mujeres a lo largo del mundo que salen a las calles a las calles contra las con consignas de lucha contra el patriarcado y su sistema imperante el estallido social lo vamos a entender como un episodio de la historia reciente que levanta e intenta reivindicar las diversas demandas sociales de la política chilena que se arrastran cierto desde la dictadura y el periodo post dictadura en adelante fue un colapso social ante una ola de comentarios desafortunados como los que ustedes pueden ver acá que tienen cabida en los ministros del gobierno de Piñera que mandaron por ejemplo a comprar flores porque era lo que había bajado de precio en ese momento o decirle a la gente que cito el que madrugue puede ser ayudado a través de una tarifa más baja por esta alza de la subida de precios de 30 pesos en el metro entonces este descontento social que ya llevaba años diversificado en diferentes organizaciones pero se intensifica en este periodo gracias a la lucha callejera que comienza en los secundarios desde hacía meses e incluso años detonando en octubre del mismo año en esta revuelta social donde millones de personas a lo largo del país salen a las calles a manifestar sus demandas de toda temática educación, salud AFP, etc. y por supuesto también somos las mujeres las que salimos también a exigir nuestras demandas una de nuestras entrevistadas en la investigación que es Santiago Guina ella señala que era imposible seguir la vida con la normalidad que nos solicitaban las autoridades porque no era necesario salir a protestar para notar cómo la rabia la indignación la fuerza del movimiento te envolvía despertar en la mañana con el olor a lacrimógena en el interior de tu casa sacudir ese polvo amarillo de tus muebles rodear calles porque las barricadas seguían ardiendo subir a la micro sin pagar subir al metro sin pagar llegar tarde porque te bajaron del metro por seguridad y notar en la oficina la indiferencia de tus superiores el movimiento te envolvía cada día cobraba más fuerza porque cada día se hacía más evidente las diferencias entre ellos y nosotros entre el pueblo y el patrón entre quienes estaban arriba y quienes debían viajar inseguros entre los manifestantes para llevar el pan a sus hogares estos últimos eran quienes debían viajar inseguros entre los manifestantes para llevar el pan a sus hogares terminada la jornada pasadas por Plaza Italia posteriormente Plaza Dignidad para dejar en la calle el angustia el miedo el silencio desde este entonces comienza un estado de guerra contra un enemigo poderoso como llamó Piñera este movimiento social diverso donde la represión de las fuerzas policiales se hizo anotar de todas las formas posibles lo que provocó aún más caos en cada ciudad donde la lucha callejera se dio espacio la clase política y el sistema también se dieron entre la espada y la pared ante este escenario y buscaron las formas de remediar este caos político o social lo que desemboca entonces en la paz donde la lucha política se divide desde los sectores de derecha hasta el progresismo chileno para lograr un acuerdo nacional que se basa en la elaboración de una nueva carta magna básicamente y que incluye supuestamente las demandas sociales y la reivindicación de los derechos humanos este hecho de una u otra forma poco a poco va calmando los ánimos subversivos en la calle ha ayudado también con la cercanía de las fiestas de fin de año y el comienzo del verano quienes seguían manifestándose se organizan en diversos grupos y colectivos comenzando un trabajo más territorial de discusión en cabildos abiertos y otras formas organizativas de las cuales yo creo que todas y todas acá recordamos bueno entre la cantidad de manifestantes también siempre estuvieron las feministas junto a sus reivindicaciones pero éstas acentúan mucho más en estas fechas donde la masividad general de las manifestaciones iba en declive muchas de las mujeres que salieron a la calle no tenían organizaciones de base sino que iban en grupos o en solitario a plegarse en la lucha junto con otras mujeres que iban conociendo en el camino así nacen muchas de las organizaciones feministas que aún perduran un ejemplo de esto es esta colectiva que es de acá de nuestra región que toma importancia por las diversas intervenciones políticos culturales que generan que generan alto impacto a nivel regional nacional e incluso internacional y junto con este tipo de organizaciones de mujeres y como la principal motivación de las mismas en su mayoría siempre está ligada de una u otra forma al cuidado y la protección de las personas muchas de las pobladoras también se organizan a nivel nacional en torno a las bollas comunes donde se alimentan a las personas cierto a todas las personas tanto a las poblaciones como a las que necesitan ahí ustedes tienen un registro visual de una de las bollas comunes que se dio acá en el sector de Nongué entonces bueno todo esto se mantuvo hasta los inicios del año 2020 donde se decreta esta pandemia mundial del coronavirus lo que provoca ya un declive casi definitivo del movimiento del estallido social y también del trabajo feminista en los territorios acá el sistema neoliberal en Chile tomó como un tiempo de paz para poder reestructurarse atendiendo a las demandas de salud que implicaba la pandemia y dándole también el poder a las fuerzas militares para poner el orden en las calles entonces el trabajo feminista debió volcarse a otras formas para mantenerse vigente por lo que se trasladó a lo virtual tomando preponderancia el uso de redes sociales videollamadas u otros formatos tecnológicos que permitieran mantener el contacto y la organización cada vez que se levantó una cuarentena las mujeres organizadas volvían a las calles con manifestaciones e intervención una de las causas principales de preocupación e indignación del movimiento feminista y de las mujeres en general fue el alza de la violencia intrafamiliar en el encierro las familias se reúnen 24-7 lo que acrecienta este problema que por supuesto ya existía según Ciper Chile las denuncias si bien bajaron un 19% las llamadas de auxilio por parte de mujeres aumentaron en un 43,8% también esto se suma al déficit o la falta de métodos de cuidado para las mujeres el acceso a los anticonceptivos por ejemplo entonces esto es una situación que por supuesto indigna al movimiento feminista también y dentro de esta contingencia nacional y hacia el año 2021 comienza este periodo de campaña presidencial donde pasan a segunda vuelta José Antonio Kast por un lado que es miembro del partido republicano un partido que trae de vuelta las ideas más conservadoras y Gabriel Boric que es un político progresista que adopta también ideas del feminismo liberal como un medio también para poder captar votos de mujeres y así también salir electos a fines de este año como presidente de Chile este gobierno fue electo gracias al respaldo de mujeres que tenían un discurso feminista y que son figuras públicas planteamos nosotras que sin el respaldo de mujeres como dije así Camila Camila Vallejo Carol Cariola y otras mujeres que respaldaron esta propuesta de gobierno lo más probable es que no se hubiese logrado el triunfo en las elecciones de todas formas y como señala en general nuestra entrevistada la elección del gobierno de Boris fue en base a un recurso discursivo más que una política gubernamental realmente posible se generaron muchas expectativas de la gestión del mismo respecto de los cambios culturales y las acciones que debía llevar a cabo hacia el año 2022 comienza la elección de los constituyentes que redactaría la nueva constitución cuyo resultado propondría entre otras cosas la reivindicación de los derechos humanos animales del ecosistema con los ejes de tintas plurinacionales y feministas que ya conocemos entonces la clase política ligada a la derecha y al conservadurismo en Chile trabajó arduamente para enlodar esta propuesta aunque ningún tampoco hubo mucho trabajo real de las izquierdas o de quienes apoyaban este proceso y por sobre todo hubo un gobierno muy ausente un gobierno que estaba de acuerdo con el cambio constitucional en un comienzo y que no ejerce influencia ni trabajo importante que llevara a una elección de esta constitución nueva entonces el triunfo del rechazo en esta pasada fue un ejercicio de la ciudadanía y la clase política asume que estas ideas conservadoras primaron por sobre los fundamentos de las demandas sociales esto lleva a un resurgimiento de los ideales conservadores en Chile y con ello una reestructuración cultural del sistema neoliberal el cual adopta ciertos postulados del feminismo liberal con la incorporación de la presencia de las mujeres en espacios de decisión política la mercantilización de las consignas en diversos productos de consumo y en ciertas ideas que netamente incluye a las mujeres adoptando la forma y abandonando el trasfondo de la lucha feminista en este caso uno de los grandes partidos ganadores en este último tiempo ha sido el partido republicano que es de extrema derecha y que nos vuelve a refrescar todos estos ideales que se intentó dejar atrás sobre todo desde el estallido social en Adel para ya ir finalizando las entrevistas que nosotras realizamos fueron a mujeres de distintos lugares de Chile como les decía inicialmente todavía estamos trabajando en esta entrevista todavía estamos recopilando entrevistas de las que tenemos que ya son varias tenemos de distintos lugares de Chile y lo que nos interesa con estas entrevistas es el entender cómo los relatos orales de las mujeres ven el ascenso del feminismo liberal el ascenso de las ideas conservadoras también y con ello esta reestructuración del sistema neoliberal en la historia reciente y por supuesto todo esto desde su perspectiva como mujer y feminista entonces si bien el sistema neoliberal y patriarcal ante todo privilegiará el crecimiento económico y la expansión del territorio la mujer priorizará sin importar su etnia edad o religión la permanencia de la vida y el bienestar de las personas que compongan las sociedades desde esa base la forma en la que los hombres han desarrollado la economía basándose en la ley del libre mercado inevitablemente enriquecerá a uno e empobrecerá a otros eso pensando en que solo hay hombres porque si a esta ocasión le sumamos mujeres el empobrecimiento de nuestro género en específico será no solo económico sino que también social ya que históricamente se nos ha renegado a un escalón o va más abajo de en términos de derechos el mercado se regula solo o mejor dicho el mercado se regula en términos de este sistema patriarcal quienes no consideran en el modelo las necesidades de las mujeres y la interseccionalidad de cada una de estas necesidades hoy por hoy la mujer tiene más incidencia en términos económicos así que el feminismo viene a desarmar esto instaurado viene a decirle a todos los hombres que no quisieron escuchar antes a este sistema que no quiso escuchar antes que no se trataba de enriquecer el territorio sino que de enriquecer a las sociedades que habitan esos territorios y no solo en términos monetarios sino que también sociales utilizando este capital en pos de la vida y el bienestar las mujeres líderes que levantaron la voz y movilizaron sociedades a raíz de la emergencia sanitaria entendieron que la mayor riqueza era mantenernos con vida y sin hacer de esto un negocio accionaron desde sus espacios para que se mantuviera en orden las prioridades primero las personas y luego el capital en espacios más reducidos como espacios de trabajo el liderazgo de la mujer apunta a lo mismo al bienestar y al desarrollo de las personas y de las y los trabajadores por esto es que el feminismo viene a romper con todo porque si no se cambia el modelo sobre el cual estamos trabajando inevitablemente nuestras acciones sumarán a los objetivos del sistema estos objetivos que se plantearon cuando se creó el modelo por ejemplo si una empresa implementa medidas con permisos maternales es posible que muy pocas mujeres lo tomen porque más que una acción necesaria es visto como un beneficio incluso como una excusa para trabajar menos eso habla claramente de que el sistema es el que sigue castigando a las mujeres por exponer necesidades que no se relacionan directamente con la generación de ganancias pero que tienen un valor social político y cultural de valor intangible que puede mejorar la calidad de vida de todas las personas Roxana Pei señala que humillando es como se ha logrado prolongar la subordinación social de las mujeres trabajadores estudiantes etcétera por décadas se ha mantenido humillada a toda la población marginada por ese 20% privilegiado que concentra el 72% del PIB a los que no pertenecemos y a los que nos pertenecemos a este selecto grupo de 1800 personas que son dueños del país que concentran toda la riqueza incluido el grueso de las cotizaciones previsionales de la masa trabajadora y tienen ingresos obscenos del orden de 2.000 millones de pesos mensuales mientras la mitad de las pensiones en Chile están bajo el salario mínimo este borde que separa la elite del pueblo es un margen que al excluirnos construye y exasterga un escenario propicio para la vergüenza y la humillación como un dispositivo para dominar y controlar el abuso sexual y la pobreza son humillantes aún más si la víctima es culpada por los mismos abusadores para justificarse el pobre sería pobre por flojo la mujer violada o acosada por andar provocando esa es la lógica disfrazada bajo los términos de libertad y mérito repetido hasta el cansancio por la elite como un mantra que ha sido vaciado de sentido en el modelo neoliberal impuesto como un ladrillo de rango constitucional la humillación aquí a todo articulador del estado decepción que nos ha regido desde 1973 explícitamente en la dictadura y de forma solapada pero creciente durante la transición y que nos ha mantenido en una democracia incompleta y que ha ejercido privilegios por parte de las minorías dominantes y que fue haciéndolo cada vez más ilegítimo en resumen la pugna entre el feminismo y el neoliberalismo en Chile reciente se centra en cómo abordar las desigualdades de género arraigadas en el modelo neoliberal el feminismo ha desafiado las políticas económicas y sociales que perpetúan estas desigualdades y ha luchado por una sociedad en donde existan las mismas oportunidades en todos los ámbitos para todas las personas sobre todo las mujeres la discusión sobre el futuro de Chile incluida la actual reforma constitucional ha sido un terreno clave para este debate que sigue en boda y el cual seguiremos analizando por supuesto más adelante muchas gracias por su atención estimadas y estimados muchas gracias Brenda por tu exposición y bueno recolectando un poco lo que lo que planteabas creo que que es indudable la importancia y la centralidad que tuvo la lucha feminista para el periodo no solamente de la revuelta sino también para el periodo constituyente en Chile con con logros y conquistas que efectivamente pasarán a la historia como haber logrado la paridad absoluta de la asamblea constituyente que creo que fue parte de esa avanzada indudable del movimiento feminista en el periodo que pusiste así que muchas gracias y obviamente seguimos aquí recolectando preguntas si alguien tiene una pregunta para Brenda quisiera aprovechar el final de tu exposición para recolectar una pregunta que nos han hecho en el chat para Matías que dice así la pregunta se ha problematizado el impacto del cambio en la transmisión de oficios como la albañilería estructuras y otros desde la modalidad vicaria a través del ejemplo a instancias formales como liceos técnicos pregunto por qué poblaciones edificadas en base a autoconstrucción y que tuvieron cabida gracias a programas como la operación sitio ostentan resultados interesantes a nivel de calidad de las viviendas esto gracias al conocimiento compartido por las familias que allí edificaron sus viviendas mira de los casos que conozco cuando se han implementado cierta formación para la autoconstrucción de viviendas de cualquier tipo independiente del material ya sea ladrillo madera acero tiene que ver más que nada con una con una problemática de emergencia una respuesta inmediata a la emergencia no conozco que sea masivo liceos técnicos el estudio que la enseñanza de albañilería dentro de las obras que he logrado poder participar todas las profesiones todos los ya sea los albañiles los ceramistas que se yo los tizadores todos vienen con prácticamente es un oficio heredado que han ido aprendiendo en la obra en la construcción que los entrenan en el mismo son cuadrillas que se van entrenando in situ ahora bien coincido absolutamente que lo que pasó en la operación sitio cuando del 65 en adelante hasta que años de los 70 se entregaron sitios urbanizados para que las familias pudieran autoconstruir sus viviendas claramente los resultados fueron favorables porque te pasan las o sea si tienes las herramientas la base la base urbana para poder emplazar tu vivienda con con tus o sea con las cualidades que tú requieres es lo que finalmente hoy en día este movimiento el movimiento de pobladores en lucha es lo que ha logrado hacer a un nivel un poco más institucional o sea ellos mismos crearon su propia EGIS ellos son su entidad patrocinante ellos mismos armaron su constructora entonces fueron formando fueron profesionalizando un poco lo que puede haber pasado la operación sitio lo cual es absolutamente y radicalmente beneficioso para cualquier futura planeamiento urbano hoy en día no sé se están armando hace un tiempo atrás el congreso ciudad donde en este congreso la pregunta déjame ver si la encuentro por acá pero lo mismo en realidad la pregunta textual pero lo que se están cuestionando es cómo la política influye en las políticas habitacionales hoy en día cómo mediante la política se puede generar un cambio en la ciudad y claro entrevistan a académicos entrevistan a políticos más que entrevistar a un congreso van exponiendo sus puntos de vista y siempre lo están llevando a números a resultados a tal estadística dice tal cosa pero qué pasa finalmente con lo que está haciendo no sé en este caso el MPL el MPL el movimiento de pobladores en lucha hace su propia traducción ejecuta de una forma particular de lo que necesitan si esto se logra regionalizar sectorizar ni siquiera agregarlo como region es como sectorizar donde la gente pueda atender a sus propias necesidades para proyectar una solución a sus necesidades sería fabuloso estamos hablando de Chile Arica Punta Arena territorios absolutamente que no conversan no conversa el desierto de Atacama con lo que pueda pasar en Concepción no conversa lo que está pasando en la costa o lo que está pasando en el altiplano en temas territoriales por lo tanto la visión y la postura de la gente es absolutamente necesaria eso no sé si pudió Tania respondí tu pregunta pero a la pregunta misma la que está entre los signos desconozco si efectivamente existe alguna política que quiera llevar a los liceos la especialización de te enseñan albañilería te enseñan cómo trabajar el fierro te enseñan cómo trabajar la madera sé que los hay hay escuelas que lo hacen pero que sea masivo desconozco muchas gracias por la respuesta y efectivamente hay algunos programas pilotos pero se evidencia que por lo menos en todo lo que es la política habitacional de los 90 a 2000 hay una falta como de conocimiento que incide también en la calidad de vida de las personas que habitan esos espacios y que en la época de la pandemia se estresó mucho más la calidad y la habitabilidad de las viviendas porque muchas familias tuvieron que volver a juntarse por pérdida de trabajo y el hacinamiento se volvió la tónica bueno y ahí se enlaza con la charla posterior donde aparece el aumento de la violencia entre familias o sea en el fondo la vivienda es fundamental para asegurar una sociedad más sana eso gracias por supuesto completamente de acuerdo y la visión territorial también yo creo que es fundamental la vivienda pasa a ser el resultado finalmente de lo que se puede entender como territorio no llevándolo a concepto ciudad porque en realidad es un concepto bastante ambiguo concepto ciudad desde mi punto de vista no sé si existe no está en una ley la ley general de la construcción no habla de ciudad no está el concepto todavía eso ya es un indicio de que hay algo que hacer hay algo que hacer hay una lectura que hacer de todo esto bueno gracias Matías gracias Tania por tu pregunta ahora bueno le damos la bienvenida a Gonzalo González él es analista de economía política boliviano con sus análisis han estado desarrollados no solo respecto del modelo económico boliviano sino también de toda América Latina y su exposición va a desarrollarse alrededor de la cuestión de la desmitificación del mito del milagro económico chileno y el análisis de la explotación y el despojo haciendo una comparación pre dictadura dictadura y post dictadura chilena así que los dejo con le dejo con Gonzalo Gonzalo bienvenido bienvenido tienes la palabra estás muteado buenos días a todos muchas gracias por la posibilidad de poder compartir algunas ideas para nosotros es un honor hacer un homenaje a a la lucha del pueblo chileno al presidente Allende y obviamente poder trabajar estrategias información datos para poder hacer frente a las estrategias del imperialismo del imperio del capital que justamente han coartado un proceso muy interesante que se estaba realizando en Chile que vale la pena seguir estudiando profundizando debatiendo para poder avanzar en los retos que tenemos en la actualidad y hacia el futuro muy bien lo que hemos trabajado un poquito es de qué forma el neoliberalismo se ha ido implementando ¿no? en Chile porque ha sido el lugar donde prácticamente se ha iniciado no sólo a manera de un laboratorio sino además que desde ahí ha expandido también su aplicación posteriormente en toda América Latina incluso en otros continentes ¿no? por ejemplo tenemos a que vino a Bolivia a implementar las medidas de ajuste estructural y luego fue a otros países de América Latina Polonia etcétera ¿no? entonces vamos a ver eso y obviamente tratar de analizar desde la perspectiva de la de lo que se proyectaba en aquella revolución liderizada por Allende impulsada por todo el pueblo chileno y lo que ha venido después de ese periodo es muy importante a nivel latinoamericano ¿no? nosotros lo vivimos de manera muy palpable en otros países cómo ha generado una ideología el imperialismo una ideología que se va arraigando en la academia en la ideología de las oligarquías dominantes de los distintos países de el éxito del modelo chileno ¿no? y sin mayor fundamentación el supuesto modelo chileno ¿no? es decir entre comillas a partir de de la dictadura ¿no? sin mayor explicación análisis histórico análisis científico ¿no? es una ideología que generan que miren cómo Chile ha crecido todos estos años gracias a que en ese país ha habido orden etcétera y mucho más en el ámbito económico ¿no? entonces eso es importante analizar históricamente no vamos a tener tiempo seguramente para para hacer todo un recuento histórico Chile siempre tuvo algunas potencialidades para desarrollar de alguna forma su economía ¿no? su ubicación geográfica el desempeño de algunas actividades económicas que justamente articulaban por ejemplo la economía del estado colonial español con Europa etcétera ¿no? debido a su ubicación geográfica ha desarrollado alguna actividad de comercio y levemente la industria etcétera pero al margen de eso ya en este último periodo en las últimas décadas el gobierno de Allende ha sido una experiencia que ha sentado bases muy importantes para la transformación de la economía o por lo menos para un impulso positivo a las economías ¿no? que por lo general sabemos que en la periferia es muy difícil conseguir momentos procesos periodos de de crecimiento de bienestar de la población y eso que llaman el milagro de la economía chilena que le esta ideología imperialista trata de de poner como un resultado de la dictadura en realidad se debe a muchas medidas que se han tomado en el gobierno de allende y por eso es importante resaltarlas rescatarlas y profundizarlas ¿no? el objetivo de la ideología imperialista obviamente es borrar la memoria de los pueblos borrar todos los elementos los aspectos las experiencias positivas que tiene ¿no? obviamente hay una estrategia militar hay una estrategia coercitiva financiera etcétera pero esta estrategia de borrar la memoria e implantar el capitalismo como el neoliberalismo como elementos que son los que los únicos que generan ¿no? posibilidades de bienestar de de avance a las naciones es su objetivo principal ¿no? creemos que esa es la religión del capital en la actualidad borrar todas las luchas las memorias los logros de los pueblos e implantar como única posibilidad al liberalismo ¿no? entonces en el gobierno de Allende lo que nosotros queremos destacar es que entre las medidas económicas que se ha tomado la nacionalización del cobre ha sido fundamental ¿no? en la actualidad más de 30 mil millones de ingresos en Chile justamente responden a la exportación del cobre ¿no? y eso no se hubiera logrado sin que Allende lleve adelante y consolide el proceso de nacionalización de este mineral esa va a ser la piedra fundamental que va a permitir a Chile tener los excedentes necesarios para poder impulsar otros otras áreas de la economía que también en la actualidad han ido teniendo cierta importancia ¿no? por ejemplo el ingreso en Bolivia con la nacionalización de los hidrocarburos ha subido el año 2006 de 200 millones en promedio que se recibía de las transnacionales al año siguiente con la nacionalización hemos logrado subir a 2 mil millones ¿no? es relativamente menor esa cifra la de las exportaciones del cobre pero les doy como ejemplo ¿no? cuánto ha incrementado el ingreso y ha logrado subir un poco más en los siguientes años gracias a una medida soberana ¿no? de la soberanía generando soberanía económica que permite ese ingreso ya utilizarlo en una perspectiva nacional a diferencia de su fuga como excedente a través de la explotación de las transnacionales que ni se lo ve ¿no? ya no hay política ni muy social o muy económica etcétera que puede utilizar esos recursos otro tema que ha sido muy importante y creo que también debemos profundizar en el conocimiento de esta experiencia es el control obrero que se ha empezado a generar en las diferentes empresas ¿no? ha sido un control efectivo organizado y que es todavía muy difícil trabajarlo por ejemplo en Bolivia se ha aprobado la ley de empresas sociales cuando quiebra una empresa privada los trabajadores pueden hacerse cargo de esa empresa pero ha sido muy difícil levantar esas experiencias ¿no? son muy pocas todavía la normativa no es muy amigable con las necesidades de de esa transición etcétera ¿no? hay empresas públicas que tienen un desempeño interesante pero es muy importante el control obrero ¿no? y eso se ha tenido una experiencia a nivel latinoamericano en Chile y es importante que esa experiencia la profundicemos la recuperemos y se la pueda compartir ¿no? ¿cuáles en esta ideología plantean defenestrar estos logros económicos o muchos más los logros económicos de el periodo de Allende ¿no? la dictadura justamente se va a justificar a sí misma indicando que la situación económica era desastrosa durante el gobierno de Allende esto queremos ver porque aquí hemos vivido históricamente en el golpe de estado del 70 y actualmente en el golpe de y la permanente conspiración contra el gobierno del MAS que viene ya desde el 2006 ¿no? ha habido una viendo los indicadores generales una caída general del salario real y un aumento de la tasa de inflación pero luego el crecimiento económico ha tenido una disminución muy relativa en relación a esta situación el PIB per cápita no ha caído hay una leve disminución del empleo por esto por el efecto que ahorita vamos a analizar del salario de la inflación más bien aumenta la inversión pública y disminuye la desigualdad y la pobreza durante el gobierno de Allende ¿no? entonces ¿qué estamos viendo ahí? estamos viendo que lo que ha habido es un estrangulamiento de los recursos monetarios inmediatos que es lo que hace el imperialismo para afectar a los gobiernos a los que quiere quiere intervenir ¿no? y justamente hace a través de la deuda externa del tipo de cambio del control de las divisas ¿no? este exprimir cerrar la válvula ¿no? de la masa monetaria que existe en el momento para poder hacer circular sobre esto ¿no? que lo ha hecho también aquí como les digo en el golpe de estado de Banzer en el 71 lo ha hecho en los golpes de estado del 82 ¿no? que a gobiernos de izquierda los estrangula y empiezan a tener estas dificultades a eso se suma la conspiración del sector privado nacional que tiene el manejo y el control de ciertos sectores económicos que van a profundizar esta esta situación económica ocultando los productos aumentando de precios ¿no? en el caso de Bolivia por ejemplo aumentan los precios de los alimentos esconden los alimentos son sectores que manejan el azúcar el trigo la carne etcétera ya varias veces han conspirado justamente ocultando estos productos incluso perdiendo por muchos meses sus ingresos sus inversiones con tal de afectar políticamente a los gobiernos ¿no? entonces tenemos un escenario en el que ha habido una conspiración económica provocada por el imperialismo que lo han querido lo quieren hacer ver en sus términos en su ideología como una especie de imposibilidad de plantearse un modelo socialista ¿no? entonces bueno aquí un poquito hablamos del capital ¿no? el capital no vive con su propia energía vive a partir de extraer las energías vitales de los trabajadores y el conjunto de los trabajadores que no solamente son los obreros asalariados sino también todo el mundo proletario podríamos decirle y especialmente en los países periféricos cuentapropistas etcétera ¿no? y de extraer los recursos naturales los excedentes ¿no? por una parte el trabajo por otro lado las riquezas los recursos que tenemos en esta guerra ideológica generan esa negatividad en la relación a la percepción económica en el momento por lo menos en algunos sectores en la clase media que eso es lo que van a utilizar como fuerzas sociales justamente para sostener o apoyar sus medidas la medida militar de frenar los procesos los gobiernos democráticos populares ¿no? entonces el 70 va a empezar justamente el neoliberalismo de esa forma luego de un periodo en que en América Latina hay cierto avance incipiente de industrialización muy notorio en Brasil en Argentina y en otros países ¿no? de en menor grado pero con ciertos trechos de autonomía de la economía entonces va a venir justamente el plan Cóndor ¿no? el plan Cóndor muestra ahí toda esta estrategia económica de coartar cualquier proceso de avance de autonomía de soberanía de las economías de las naciones de los pueblos y luego viene como una cereza puesta encima del postre el neoliberalismo ¿no? que ya empieza en realidad con estos golpes y que van a hacer la transición al capital transnacional etcétera ¿no? es un mismo proceso que lleva adelante el capital y eso es lo que ha sucedido en Chile ¿no? en Chile ha sido ese como decimos el caso paradigmático que además ha servido de impulso para seguirlo implementando dos décadas después todavía en toda América Latina ¿no? entonces ese es el mito de ese milagro que las derechas en todo el mundo recordemos a Bolsonaro que justamente hablaba ¿no? de la economía impulsada por Pinochet de estos de esta ideología imperialista de las ideologías de derecha fascistas etcétera que le atribuyen ese milagro económico ¿no? pero aquí tenemos justamente unos datos que muestran que en realidad Allende ha asentado unas bases que la dictadura va a utilizar no para generar un milagro porque no ha habido tal milagro el crecimiento económico en promedio durante la dictadura no pasa un poco más del uno por ciento ha sido un crecimiento bajísimo de incluso menor quien sabe haciendo un promedio del periodo de Allende ¿no? entonces es una construcción ficticia la que muestran porque ni siquiera es que efectivamente ha habido un crecimiento económico durante la dictadura es pura ideología ¿no? por otra parte esa esa digamos ese crecimiento relativo que ha tenido la dictadura lo ha logrado fundamentalmente en base a la nacionalización del cobre ¿no? y con eso podemos evidenciar que la dictadura no ha tenido un desempeño económico ni regular ha sido muy malo ha habido mucha corrupción ha habido mucho crecimiento de la desigualdad económica porque ese excedente apropiado reapropiado a través de la nacionalización del cobre se ha distribuido entre sectores muy pequeños de la oligarquía dominante del país ¿no? luego podemos ver el desempeño ¿no? aquí en el segundo cuadro podemos ver el desempeño este durante Allende que disminuyen los salarios reales en el último periodo de la dictadura y lo que estaban tratando de mantener como ¿no? una cierta estabilidad económica se viene abajo y tienen que dar paso a un periodo democrático ¿no? durante el periodo democrático ahí sí ha habido un crecimiento ¿no? con la primera el primer gobierno que va a sustituir Allende van a utilizar justamente las reformas que se han realizado en el gobierno de Allende principalmente la nacionalización para tener un despegue de de la economía ¿no? basada en la acumulación si quieren de algunos elementos más bien sociales y la nacionalización para tener ese crecimiento durante ese periodo ya de recuperación de la democracia ¿no? basado en el que se pueden ver ya muy claramente los resultados de las medidas económicas del gobierno de Allende este a pesar de eso ¿no? de esa si quieren manifestación de estas medidas que habría tomado Allende sigue el proceso del neoliberalismo entonces durante ese periodo de recuperación de la democracia se profundiza o continúa el neoliberalismo y va a ser muy evidente los procesos de privatización que van a haber sobre todo de los beneficios de de los bienes sociales que tiene el pueblo ¿no? el tema de la educación es muy claro las luchas de Chile de las últimas décadas justamente giran en torno a la privatización de la educación ¿no? en Bolivia por ejemplo se ha democratizado la educación superior ahora en cualquier ciudad incluso en las áreas rurales los jóvenes pueden decidir a qué universidad entrar y qué carreras van a poder llevar adelante obviamente seguro exige algún esfuerzo de las familias pero hay esa posibilidad es gratuita la la educación superior ¿no? antes antes de este del gobierno del MAS obviamente había una desigualdad muy grande en el acceso a la educación superior ¿no? pero ahí podemos ver una diferencia grande cambio en Chile se ha privatizado los jóvenes que tienen que estudiar prácticamente empeñan su futuro porque la educación es es privada y esos son los resultados ¿no? entonces lo que ha venido sucediendo en Chile a pesar de esa manifestación de ese crecimiento económico gracias a las medidas de Allende es que va aumentando la desigualdad y la pobreza ¿no? y eso eso es también hay que analizarlo como parte de ese modelo neoliberal que tiene una continuidad de tanto la dictadura como los siguientes gobiernos democráticos pero que han implementado el neoliberalismo bueno este y bueno antes de eso ¿no? esa ideología que decíamos es la religión actual del capital ¿no? esa ideología económica de querer mostrar cualquier logro cualquier posibilidad de autonomía de nuestros pueblos de avance de decisión de experiencias que tengamos son bombardeadas absolutamente desde todos los flancos por la ideología imperialista y las oligarquías nacionales ¿no? decir que los medios de comunicación van a permanentemente desestimar descalificar estos procesos no es suficiente aunque los medios de comunicación como el mercurio son obviamente piezas fundamentales de esa estrategia instrumentos de esa estrategia puntales pero va un poco más allá incluso ya va penetrando en ámbitos culturales y el capital a nivel global trabaja muy fuerte eso y obviamente en muchos países va trabajando con mayor intensidad estos ámbitos culturales de reproducción social histórica etcétera ¿no? entonces tenemos por ejemplo en Bolivia esta última temporada que hay una crisis mundial impresionante subidas de la tasa de interés que generan ¿no? una valorización del dólar a nivel global que ha generado devaluaciones en muchos países inflación ¿no? es una forma de transferir la inflación la crisis por parte de Estados Unidos en Bolivia se ha podido mantener alguna estabilidad relativa en relación a los mismos países vecinos de la región gracias a la bolivianización de nuestra moneda es decir todos los ahorros en Bolivia el 95% de los ahorros son en moneda nacional entonces la crisis ha tenido un impacto relativamente ¿no? menor que si hubiéramos tenido un modelo completamente dolarizado dependiente del dólar y neoliberal ¿no? pero es tal la propaganda ¿no? esta propaganda esta cultura esta comunicación conspirativa que no hay ni siquiera ¿no? la posibilidad de que el país la población diferentes sectores puedan valorar esa situación ¿no? siempre van a hacer sentir van a generar incertidumbre atentando contra la economía para generar malestar etcétera ¿no? entonces eso es eso es algo esa religión muy nociva que es la economía como ideología del capital del neoliberalismo algo que se tiene que combatir porque es lo que luego va quedando en muchos sectores especialmente en la clase media ¿no? que les impide analizar la objetividad histórica de las necesidades de un país de un pueblo ¿no? las diferencias de tener una economía con mayor autonomía con soberanía nacional poder decidir qué es lo que se va a hacer con los recursos con los excedentes en relación a la deuda externa lo que llama el neoliberalismo el gasto social que permanentemente quiere reducir privatizando servicios básicos etcétera y que más bien el estado se haga cargo de esas tareas para que teniendo mayor educación mayor salud mayores condiciones en la población nuestros países puedan encarar procesos de crecimiento de diversificación económica de desarrollo ¿no? un ejemplo de esto es habrá que analizarlo todo pero lo que está sucediendo actualmente en un mundo multipolar ¿no? por ejemplo Rusia China son modelos que vienen de de experiencias en las que ha habido una gran atención a las necesidades sociales de la población ¿no? en todos estos ámbitos a diferencia del neoliberalismo entonces la educación se ha democratizado la salud etcétera y la productividad en esos países es muy alta ¿no? algo que no va a poder conseguir Estados Unidos Estados Unidos está hundida en su industria su industria automovilística casi ha desaparecido y no tiene posibilidades de elevar su nivel de productividad interna tal vez con un poco de la migración de ¿no? de migrantes sobre todo latinoamericanos a su territorio y tal vez algunas maquilas en México pero nada más en cambio China tiene una productividad altísima que no es gracias a el bajo costo de la fuerza de trabajo sino más bien a esta productividad que han alcanzado debido a esa tensión social a estas necesidades y en América Latina además de tener muchos recursos justamente se ha visto que se puede trabajar en ese ámbito y eso es un elemento una condición fundamental que puede impulsar y catapultar obviamente estas estas experiencias estas estas luchas ¿no? en el avance de la economía ¿no? entonces recuperaba estas palabras de bueno de Allende que las conocemos muy bien y bueno la lucha ¿no? dice estas son mis últimas palabras y tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano tengo la certeza de que por lo menos será una lección una lección moral que castigará la felonía y cobardía de la traición ¿no? justamente porque creo que lo que la lucha del pueblo chileno ¿no? que se ha expresado también en en la lucha de de Allende eh ha aportado un montón en términos históricos en términos de memoria en términos del valor de la lucha pero también en términos económicos ¿no? que ahí el imperialismo más bien trata de volcar esos logros esas experiencias que tenemos que seguir recuperándolas para como decía eh eh poder avanzar en las iniciativas en las búsquedas de caminos que hay en todos los gobiernos progresistas por ejemplo de América Latina ¿no? que no todavía no han podido eh alcanzar ese tipo de experiencias que se ha tenido como en el gobierno de Allende y obviamente ¿no? la lucha contra el neoliberalismo es eh fundamental hay cambios muy importantes que se están dando a nivel global que cambian la situación ¿no? el tablero y en ese tablero es muy importante esta experiencia eh vivida en Chile para poder tener condiciones de fortalecer nuestra presencia en esos cambios en el contexto global bueno muchas gracias nuevamente por poder compartir eh este momento ¿no? este homenaje esta memoria la lucha del pueblo chileno muchas gracias Gonzalo por tu exposición bueno creo que también traes a la memoria un proceso fundamental que fue el impacto el alcance de la nacionalización con control obrero del cobre y creo que en estos tiempos de nuevos extractivismos que nos involucran tanto a Bolivia como a Chile con el triángulo del litio y las nuevas explotaciones creo que son discusiones súper centrales para volver a pensar los procesos de soberanía y bueno ya con otros marcos más de crisis ambiental y otro también incorporar nuevos elementos para reflexionar sobre esos procesos de construcción soberana sobre sobre nuestro sobre nuestra naturaleza así que muchas gracias por tu exposición gracias también a Matías y a Brenda por su participación en esta mesa nos quedamos ahí con muchas reflexiones para pensar y creo también que todo lo que ustedes planteaban y esta historia que traen y este recuento también nos da un pantallazo de comprensión para entender la radicalidad de tanto del movimiento de pobladores en Chile y su masividad como la radicalidad y masividad del movimiento feminista y de los trabajadores en Chile así que bueno muy agradecida de poder participar como moderadora de esta mesa nada más que me queda invitarles a todos y todas a que sigan participando de las actividades que hacen parte de la cumbre en conmemoración de estos 50 años que se extenderá hasta casi el fin de semana con el seminario político la feria internacional del libro que complementa este congreso académico que hoy no se encuentra así que bueno invitarles a eso a participar de todas estas actividades saludar este congreso y bueno de nuevo agradecer no solamente a los expositores sino también a las personas que participaron como oyentes de esta mesa y a la universidad abierta de recoleta por toda la organización para que esto pueda efectivamente llevarse adelante a ellos seiende a a a a Gracias por ver el video.